Las personas seguidoras de la música gospel se dieron un banquete en el Parque Metropolitano de San Cristóbal, convocados por la Alcaldía Local. Este evento es organizado en convenio con la Alcaldía San Cristóbal, la Fundación, una fundación y la Asociación de Pastores de la Localidad San Cristóbal. Están invitados todas las iglesias, toda la localidad, los jóvenes, adultos, todos los niños. Bien, me siento muy bien y yo sé que es un logro muy grande para la zona cuarta. Este es el inicio de muchas cosas que se van a hacer aquí en la zona cuarta. Con artistas, intérpretes de este género como Adriana Botina, Luis Campos, Zarza y bandas de la localidad se desarrolló esta jornada. La actividad es una actividad familiar, donde todas las personas están invitadas. Es un evento gospel, donde los cristianos, la gente que no es cristiana, gente, cualquier persona puede llegar acá a disfrutar. Somos géneros totalmente diferentes desde rock en adelante. La invitación y el testimonio de este acontecimiento es difundir para crear oportunidades a los intérpretes de este género.